hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución perfecta para corregir el error de cuando el icono de la batería no aparece en tu windows bueno lo que debemos hacer es ir acá donde dice inicio y vamos a colocar iconos del sistema ok así como lo que vamos a ver en esta imágenes iconos del sistema y nos va a aparecer esta opción que dice activar o desactivar los iconos del sistema recuerden que en el buscador que tienen que colocar iconos del sistema luego de ello este le seleccionamos seleccionamos allí esta opción quizá activar o desactivar los iconos del sistema y nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo en este momento en caso de windows 8 windows nos aparece así vamos a la opción que dice energía y nos va a aparecer desactivado que nos va a aparecer desactivado y le vamos a dar a este clic aquí para activar esta opción si en dado caso no le funciona esa solución posible solución que les di en este momento pues vamos a la segunda opción lo que tenemos que hacer es colocar aquí en el buscador vamos a inicio colocamos administrador administrador de dispositivos administrador de dispositivos le vamos a dar clic y nos va a aparecer una ventana como la que vamos a ver en este momento verdad o como la que estamos vamos a ver aquí atrás y vamos a la opción que dice baterías bueno cuando veamos la opción que diga baterías la vamos a seleccionar le damos clic baterías y luego de ello de haber seleccionado esta opción vamos acá a la pantalla que estamos viendo acá debajo de la opción ayuda ok a ver debajo de la opción ayuda nos va a aparecer una opción así como lo que estamos viendo acá que es buscar buscar cambios de hardware ok pero recuerden haber seleccionado batería vamos a buscar cambios del hardware y reiniciamos nuestra computadora y veremos que estaría solucionado el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo así que me despido ustedes hasta luego y que tengan un buen y apreciado día hasta luego no 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 no